Ahora viene el pom-pom. Ganaron las chicas. ¿Con alto? Sí. Es que eran tres grupos. Pom-pom, ¿te parece? Y nos vamos con el primer lugar, chicos. Con un puntaje final de 82.60. Desde Puerto Natalia. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡We are the champions! ¡We are the champions! Lucha, lucha, lucha Because we are the champions Of the world ¡Buena! ¡Bravo!